Salomo Brajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daph Yumi. Hoy, Beth Dachem, vamos a estudiar la página 26 del tratado de Rosh Hashanah, en este comienzo de mes, en este Rosh Hodesh del mes de Kislev, que ha comenzado hace unas horas aquí en Israel, por lo menos, que llega para nosotros, para la bendición, para las buenas noticias. Todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora, en referencia a la renovación de la luna, es el momento. Quiere decir que en el día de hoy se ha debido ver la luna nueva, y a partir de ahora, en la noche, llega el momento en el que comienza Rosh Hodesh. Sí, yo traté de estar pendiente, pero los días no han sido muy despejados, y hemos tenido algunas nubes y no me ha sido posible ver todo este proceso del nacimiento de la luna. Beth Dachem, que tengamos la oportunidad de verlo en el próximo mes. Muy bien, vamos a compartir nuestra página con todos ustedes, y vamos a comenzar en la nueva Mishnah, ahí donde está marcado en amarillo. Nos dice la Mishnah. Dice, Todos los Shofarot, ya sea de cordero, ya sea de gacela, ya sea de cabra, todos los Shofarot son kasher, salvo el de la vaca. ¿Por qué? Porque la vaca no se llama Shofar, la Torah lo llama keren, un cuerno. Bien, vemos aquí que hay una diferencia entre un Shofar y un cuerno. Bien. Amar a Biosi, de Jorio, Rabiosi, va a loco la Shofarot, ni creo keren. Ah, pero justamente hemos dicho, es la pregunta que hemos dicho antes, ahora mismo. ¿Acaso no todos los Shofarot se llaman cuernos? ¿Sí? Nosotros siempre pensamos así, que un Shofar es un cuerno de un animal. No es que todos los Shofarot se llaman cuernos, porque dice el versículo, Es decir, cuando vamos a alargar el cuerno del Yobel. El Yobel es un tipo de cabra. Bueno, está hablando de esto, está hablando en el libro de Yehoshua. Cuando el pueblo vino a rodear la ciudad de Yerijo, para que a través del sonido del Shofar, esta ciudad cayese. Bien. Entonces, vemos aquí que utiliza keren a Yobel. Es decir, el ail, este cordero, tiene un keren también. Entonces, muy bien. Dice así la Gemara. Shapir, que ama a Rabiosi. ¿Sabes qué? Lo que dijo Rabiosi, está muy bien. Que todos los Shofarot se llaman keren. ¿Qué dicen los sabios con respecto a lo que dijo Rabiosi? Le van a responder a Rabiosi, dijeron, Todos los Shofarot, es verdad que se llaman keren. Sí, perdón. Kola Shofarot, Ikreu Shofar, Ikreu Keren. Es verdad que todos los Shofarot se llaman tanto Shofar como Keren. Pero Shofar, Loikre, pero... Ay, me he perdido, perdón. Abel de Pará, pero el de la vaca. Keren Ikre se llama cuerno, pero no se llama... Shofar, Loikre, pero no se llama Shofar. Y aquí, como está escrito, Behor Shorot a darlo. Bekarné Reem Karnab. Es decir, hablando sobre la bendición que le va a dar a Yosef. ¿Bien? Y de ahí dice, Behor Shorot. Y ahí dice, Karné Reem. Es decir, el Shor, el toro, tiene Karné, no tiene Shofar. Rabiosi Amarlejá. ¿Qué te va a decir Rabiosi? De Paranami y Keren Shofar. ¿Sabes qué? También el de la vaca se llama Shofar. ¿Cómo lo sé? Dichtiv. Batitabla Hashem Mishor Pa. Es decir, hay un salmo que traemos el nombre de Adama Rishon. Cuando llegó la noche, la primera noche, de repente el mundo se la apagó. Y él pensó que por causa de su transgresión, Hashem había, estaba volviendo el mundo al toro babou. Y de repente, cuando llegó la mañana del Shabbat, del sábado por la mañana, dijo un salmo. Aquí dice que es el salmo treinta y dos. No, perdón. Sesenta y nueve. Samachet. Y ahí dice, Batitabla Hashem, es decir, le pareció bien a Hashem, está hablando de qué? De la tefilá. Mi tefilá. ¿Cómo le llama su tefilá? Dice Shor Par. Mi Shor Par. Ahora, ¿qué entendemos de aquí? Shor, ¿qué es? Es un toro. Y un par, ¿qué es? Es un toro, pero que no llegó a los tres años. Es decir, es un torito, un becerrito. Bien, entonces tenemos Shor y Par. ¿Qué quiere decir que el versículo está diciendo Shor y Par? Batitab, mi Shor Par. Dice, Im Shor, lama Par. Si ya dijo Shor, ¿sí? ¿Por qué lo llama Par? Reim Par, la mayor. Y si es un par, ¿por qué lo llama Shor? Es la que tenemos que entender. Mi Shor Par, ¿qué significa esto? Mi Shor Par, es decir, Shor Par, cogemos, le quitamos la red del medio y nos queda Shor Par. Vamos a ver aquí, que lo dijésemos todo junto. Mi Shor Par. Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos? Que la tefilá, ¿sí? Es como el Shor Par. Muy bien. Mi Shor Par. Ahora, y los sabios, ¿verdad? Van a, que de Rav Matna, es decir, ellos dicen como Rav Matna, Amar a Rav Matna. Rav Matna, Mai Shor Par, ¿qué significa Shor Par? Shougadol Kepar, es decir, que era un Shor, que ya era tan grande como un par, es decir, ese toro de Adama Rishon, cuando Hashem creó a los animales, los creó ya adultos, entonces a pesar de que tenía el tiempo de vida de un Shor, menos de tres días, menos de tres, que es tres, tres años, ¿sí? Aún así, ya parecía como un toro de más de tres años, y por eso lo llama Shor Par. Muy bien, dice así, que es tan grande como un par. Para Ulamar, dijo Ulamar, hay nutama de Rabbanán, este motivo que da Rabbanán, que de Rav Gisda, como dijo Rav Gisda, de Amar Rav Gisda, que dijo Rav Gisda, Amipenema, en Kohengadol, Nihnas, B'lifnim, ¿por qué el Kohengadol no entraba dentro del Kodesh Akodashim? Vistiendo las ropas de oro, como estudiamos en Maséje Yomá, y se ponían las ropas blancas para poder entrar dentro del Kodesh Akodashim. La Abod, Abodá, ¿por qué no se ponían las ropas de oro? Y dice, ¿Por qué? Porque el acusador no se puede convertir en un defensor. ¿Cuál es el acusador? El pueblo israelí, cuando estuvo en el desierto, transgredió a través de la transgresión del becerro de oro. Entonces, ¿qué? Yo no puedo coger y utilizar el oro para ir a expiar porque el oro no me va a defender porque en realidad lo que está haciendo es acusarme. Fíjate, cuando Hashem, entre comillas, ve al Kohen Gadol entrando con ropas de oro, va a venir a decir, ese es el oro como el oro del becerro de oro. Y entonces, ese oro, en lugar de ayudar a defender al pueblo israelí, le va a acusar. Y dice, no, no se puede. Dice, veja, yka, dan par, espérate, porque el Kohen cuando entraba dentro del Kodesh Akodashim entraba con la sangre de un toro. Entonces, a fin de cuentas, está llevando algo que forma parte de la acusación. oil, beishtane, ishtane. Dice, no, no es lo mismo. Porque una vez que ya lo cambié de forma, ya no es un toro. Es decir, ahora ya no es un toro, ahora es sangre. Y entonces, no viene a acusar. veja, yka, aaron, kapore, querub. Ah, pero espérate, hablamos de oro. ¿Qué había dentro del Kodesh Akodashim? Había, estaba el aaron, el arca, kapore, la tapadela del arca, los querubim que estaban sobre el arca. Todo eso estaba hecho de oro. Se pone, y me dice, jote, bale, akid, cambrina. es decir, aquí todo el tema de que el acusador, el defensor, no se puede, perdón, el acusador no se va a hacer defensor. ¿Qué es? Es cuando estamos hablando de algo que está sobre el hombre, sobre el pecador. La persona que transgredió no pudo utilizar el acusador para convertirlo en defensor. ¿Bien? Entonces dice, beja, yka, kapu, mastá. Ah, bueno, ¿sabes qué? Yo también tengo otra cosa de oro que el coin llevaba, que no formaba parte del mobiliario del Betamigdash. ¿Y lo está llevando el coin en sí? ¿Cuáles son? Kapu, mastá. Es decir, la pala y la cuchara. ¿Verdad? Vimos que entraba con una pala donde estaban las cenizas y una cuchara donde estaba el ketore. Y eran de oro. Entonces también eso puede ser una acusación. Dice, jote, bal, yitnaé, cambrina. Es decir, no, estamos hablando aquí que no estamos hablando algo que el transgresión está sacando un provecho de ella. Es decir, la ropa, ¿sí? Como dice, te vices de fiesta para ir a pedir perdón porque están muy arrepentidos. Entonces dice, no, ¿sí? Ese oro de la ropa del coin gadol vendría a acusar al pueblo de Israel en lugar de fiesta. Pregunta la Gemara Big de Zahab ¿Mi bajut? Pero espérate, y aquí el problema es vestir ropas de oro porque el oro viene a acusar al pueblo de Israel. Bueno, el cohen se ponía ropas de oro cuando estaba fuera del Kodesh Akodashim. Entonces, ¿cómo es posible? Dice, mi bifnim cambrina. Dice, no, aquí solamente estamos hablando de una vez que está dentro del Kodesh Akodashim que ahí no debe llevar el acusador consigo. Y vuelvo a preguntar la Gemara, ¿dejar el shofar no mismo es justo? Ah, pero espérate, el shofar también se toca afuera, entonces, ¿qué más me da que sea un shofar de Pará? Dice, no, que van de el Zikaron Hu, dice, puesto que el shofar viene a recordar los méritos del pueblo de Israel para Bied, delante de Akadosh Baruch Hu, entonces, que bifnim dame, se asemeja como si el Cone estuviese dentro del Kodesh Akodashim y entonces tampoco se puede llevar el acusador para convertirlo en un defensor. Vea Tanya, pero si estuvimos en una veredita, en la Mishnah, perdón, Vea Tana Mipeneshu Keren, es decir, no es que estudiamos, enseñó el sabio de la Mishnah por qué no se puede utilizar el cuerno de la vaca para el shofar, porque se llama Keren, entonces, ¿qué es todo esto que me estás contando del acusador y del defensor? Dice, Mipeneshu Keren que amar, después me dice, Hada veot que amar, es decir, ok, Rabjiza dio dos explicaciones, una, como dijiste, que el el de la vaca se llama Keren y no shofar, y la otra es el tema del acusador y del defensor, la Hada, ¿cuál es una? Hada en Shekategor hace Sanegor, que con aquello con lo que te van a acusar no lo puedes convertir en tu defensa, Veot, y la segunda, ¿qué es? Porque se llama Keren, Rabjyosi, amar a hijo Rabjyosi, ¿qué te va a decir? Deca amar, Shekategor, Nase Sanegor, aquello que te dijimos que el acusador nos convierte en defensor, Hanemile, mi bifnim, eso únicamente fue dicho dentro del Kodejo Kodeshi, hay shofar y el shofar se toca afuera, por lo tanto, no hay un motivo para esto, Deca amar, y aquello que dijiste que es porque se llama Keren, Kola Shofarot, Nami Kru Keren, todos los shofarots también se llaman Keren, entonces, cuarta explicación diferente, Abay y Amar, dijo Abaye, estamos ahí, Amar Abaye, Amar Abaye, ¿dónde estás? ¿Cuál es el shofarot Nami Keren? que es, hay obela, Vishna, Amar Rahamaná, Beloshanin, el shofarot Nami Keren, esto no es aquí, es un poquito antes, estamos aquí, aquí está, Abaye Amar, dijo Abaye, hay un shofar, hay un shofar, este motivo, pero aunque me encuentre yo aquí ahora, Abaye Amar, dijo Abaye, hay un shofar, el motivo que dieron los sabios, ¿por qué? porque el shofar, dijo la Torah, veló, es decir, otra opinión, la opinión de Abaye es diferente, dice, ¿por qué? porque la Torah dijo, un shofar, pero no dos o tres shofarot, uno dentro del otro, deja, de pará, que van, de cae, guilde, guilde, dice, no, y el cuerno de la vaca, cómo funciona, que cada vez que crece la vaca, crece de un año más, se crea una nueva capa alrededor del shofar, y entonces es como si fuese un shofar, con otro shofar, con otro shofar, entonces, por eso no sería válido, dice, de Mitjade, Yishná, y Musshoshash Shofarot, porque se ve, como si fuesen dos o tres shofarot, de Hatana, pero si fue enseñada la Mishná, y Beneshuqueren, que el motivo es, es porque se llama cuerno, no es porque se vayan añadiendo capas, a Beneshuqueren, que ama, Hat, de Ot, que ama, en realidad dio dos motivos, perdón, Hat, de shofar, es Hat, ama, Rahmana, un motivo, cuál es, que la Torah solamente permite utilizar un shofar, y no un shofar dentro de otro, y dentro de otro, de Ot, y el otro motivo, cuál es, que Beneshuqueren, porque se le llama cuerno, y no se le llama shofar, en la Torah, ¿qué te va a decir Rabi Yossi? De que amará, ¿sí? Aquello que dijiste, que el cuerno de la vaca, es pasul, es inválido, ¿por qué? porque, solamente se puede utilizar, Hat, Amara, Hamaná, Beroshna, Ushlozá, Shofarot, que es solamente un shofar, y no dos o tres shofarot, unidos, ¿sí? Que van, de Mitjabre, a Adade, Hadhu, y se puede utilizar, puesto que estos shofarot están todos unidos, yo podría haber pensado que es uno solo, Udeke, Amarat, y aquí lo que me dijiste, que es porque se llama cuerno, con la shofarot, Nami, y cruqueren, todos los shofarot también se llaman cuerno. Muy bien, dijimos en la Mishnah, que Rabi Yossi, según Rabi Yossi, se puede tocar el shofar de una vaca, ya haré con la shofarot, Rabi Yossi, y aquí lo que se llama cuerno, porque todos se llaman cuerno, en la telecuesta, cuerno, ¿sí? Ahora, ¿qué se entiende aquí? De Hay, Yobla, es decir, este animal llamado Yobla, el Yobel, dijimos que es el carnero, Lishnah, de Dihra Hu, es un lenguaje masculino, de Tania, Amar Rabi Akiva, dijo Rabi Akiva, que Shalak, y le Arabia, le Arabia, Ayukorim le Dihra, Yobla, es decir, cuando yo fui a Arabia, llamaban al carnero, Yobel, entonces aquí vemos que, es una forma de llamar al carnero, Yobel, Bimshoha Yobel, Keren a Yobel, ahora, Rabi Akiva, vamos a ver que, la verdad que era, un viajante, empedernido, dice así, Amar Rabi Akiva, Shalak, y le Galia, cuando me fui a la Galia, a Francia, bien, con Asterix y Obelix, Ayukorim le Nida, Galmudá, llamaban a la mujer Nida, Galmudá, porque, May Galmudá, ¿qué significa Galmudá? Dice, Gemulá, Da, Mi Baala, es decir, que está, Muvdeles, que está separada, es decir, que el marido la puso de lado, mientras ella estaba, mida, la Mar, Rabi Akiva, dijo Rabi Akiva, que Shalak, y le Afri, y cuando fui a África, bien, Ayukorim, le Maa, Qesita, es decir, las monedas, las llamaban Qesita, le Mainaf Camina, ¿en qué me cambia esto? ¿Qué diferencia obtengo de aquí? Le Perushé, mea Qesita, de Oraita, es decir, para explicar, el significado, del versículo, en la Torah, que dice, mea Qesita, es decir, que Yaacob, compró, Shechem, por mea Qesita, así dice la Torah, mea, dinke, es decir, mea, monedas, muy bien, ahora más Rabi, dijo Rabi, Llamaban a la compra y venta de algo, Qira, le Mainaf Camina, ¿qué me cambia esto? El Perushé, para explicar el versículo, que dice, bequibri ayer carítili, es decir, Yaacob le dice a sus hijos, antes de morir, bequibri en la, en la, en la sepultura, ayer carítili, y que me adquirí para mí, bien, y ahí se entiende, Amar Rabi Shimon, dijo Rabi Shimon, ven la quiche, y se alakti, le Tehumken, Nishiraya, cuando fui a ese lugar llamado, Tehumken, a la frontera del Tehumken, de Ken Nishiraya, hayukorim le kalá, ninfa, llamaban a la novia, ninfi, y al tarnegolet, y al gallo, y al gallo, ahora, explica, y dice, la kalá, para la novia, ninfi, porque, Mike Krah, que dice el versículo, y Efe no, mesos colares, es decir, una bella visión, sí, lo que alegra, y regocija toda la tierra, sí, y entonces, que la novia, es la mujer más guapa del mundo, en ese día, entonces, por eso, se la compara con, nof, y Efe no, entonces, la llaman, ninfi, muy bien, y al tarnegolet, y al tarnegolet, ya le llamaban, y dice, Amar Rab, Amar Rab, dijo el nombre de Rab, y yo, hay tema, si me quieres decir, Rabí, Yosho, Ben Levi, Mike Krah, ¿qué significa el versículo? Mishat, Batujot, Jochma, Amar Rab, Amar Rab, Amar Rab, es decir, Mishat, Batujot, Jochma, ¿quién puso en los riñones, inteligencia, Elu, Kelayot, eso se refiere a los riñones, Amar Rab, Amar Rab, y ¿quién le dio la inteligencia al gallo? El tarnegol, al serbí, perdón, eso es el tarnegol, bien, nosotros vemos aquí, sabemos, que también, el serbí, se traduce como corazón, por ejemplo, en las rajot de la mañana, cuando nosotros decimos, anoté, la serbí, biná le abjín, benyón, u ben laila, puedes estar haciendo referencia entonces, a este concepto del gallo, también puedes estar haciendo referencia al otro concepto, que es, el serbí como corazón, muy bien, Levi, se fue una vez a una ciudad, vino una persona delante de él, para que le juzgue, para que juzgue un problema que tuvo, Amar le dijo a Levi, kaba'an plania, esta persona, kaba'an, si es una palabra, que vamos a ver, que Levi no sabía lo que significaba, velojaba yada, mai, que amarle, no sabía lo que estaba diciendo, no sabía lo que significaba esta palabra, kaba'an, que dijo, she'al, voy a ir a preguntar, ben midrash, al ben midrash, estamos por aquí, estamos incluso por aquí, muy bien, voy a ir a preguntar, al ben midrash, que significa la palabra, kaba'an, esta es la palabra, kaba'an, fue, bien, bien, que alguien, y acaso la persona puede robar a Dios, ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de los crumótilos más héroes y cíclicos en el profeta. En este caso, la persona puede... ¿Por qué te crees que por... Le está robando a una persona? No le está robando a Coel, le está robando a Kadosh Baruj Hu. Entonces, acaso la persona le va a poder robar. Desde ahí vemos que ese lenguaje de Kabbalah es acerca del robo. Muy bien. Dijo Rabba de Barnish a Rabashi. Y dijo, yo hubiese estado ahí de otra manera. Dice así. No hubiese estado ahí. Esa persona que venía con Kabbalah, yo no sabía lo que significaba. Habla a mí... Yo... ¿Cómo... En qué... Eso es. A ver... Gracias. Gracias. Perdón, se cortó la clase. Así que espero que se haya escuchado. Si no, volvemos a empezar. No, no, no. Estamos aquí con la otra forma en la cual era Rabab Mibarnish, que le estaba diciendo a Rabashi cómo él habría hecho para saber lo que significaba Kaba'an. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Le habría preguntado? Le habría preguntado, si yo hubiese estado ahí, yo le habría dicho, ¿Cómo te hizo Kaba'an? ¿Con qué? ¿O de qué forma? Es decir, ¿y por qué te hizo Kaba'an? ¿Por qué te Kaba'o? No sé cómo se conjugaría así en castellano. Ahora, ¿el punto cuál es? Que de las respuestas que le habría dado esta persona, él podría haber entendido cuál es el sentido de lo que estaba diciendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué le respondió Rabashi? Dice, Bebi Usabar. ¿Qué es lo que pensaba Levi? Dijo, Milta de Isura, que a amarle. Dice, a lo mejor me está diciendo algo que tiene que ver con una transgresión, como podría ser algún tipo de relación prohibida por la Torah. Entonces, para no avergonzarle, entonces no lo quise hacer de esta manera que me estás diciendo. Para dicho sea de paso, de esta historia de Levi, que no sabía lo que significaba la palabra Kaba'an, nos va a traer ahora a la Gemara varias palabras que los sabios no sabían lo que significaban. Y siempre encontraban a alguien que se lo explicaba. Dice así, Lojaba yadá rabanán may shem'uha le'emta de rabí, perdón, me faltó una palabra, perdón. Lojaba yadá rabanán may serugín. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en Masajet Megillah. Todavía nos queda un poquito para Masajet Megillah. No mucho, ¿eh? Estamos por aquí en Megillah, aquí estamos, en Tebet. Vamos a estar empezando el día Sarabe Tebet. ¿Bien? En Masajet Megillah nos dicen que no se debe leer la Megillah Bezerugín. ¿Serugín qué es? Con interrupciones, con pausas. ¿Bien? Entonces dice, Los sabios no sabían lo que significaba serugín. Escucharon una vez a la sirvienta de la casa de rabí. La viuda nazi, que fue el que compiló la Mishnah. La sirvienta de su casa, eran gente muy sabia porque estaban escuchando siempre a rabí, estudiando y entonces aprendían. ¿Y entonces qué dijo esta señora? De jazit nehu rabanan de habu ayel piske piske. Esta chifra que es lo que veía. Que los sabios entraban a la casa de a poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué? Limpiaba el suelo. Y al cabo de poco tiempo venía otra persona y lo volvía a ensuciar. Y otra vez, y otra vez. Entonces, ¿qué les dijo? Les dijo, Amralehu, les dijo, ¿Cuándo vais a entrar? ¿Hasta cuándo vais a seguir entrando? De a poquito, de a poquito. ¿Sí? Entonces, ahí entendieron que el sentido de el que lee la Megillah ve serugín es el que la va leyendo de a poco. ¿Qué significa la palabra haloglogot? Ahora, ¿esas haloglogot que son? Es una palabra que está mencionada en el masaje de Yomah sobre cosas que no debe comer el Kohen Gadol en los siete días previos a Yom Kippur. Yomah had, una vez escucharon a la sirvienta de la casa de Rabiudon, así. De jazit le haugabra, que estaba viendo a una persona. De acá, me da ver, parpagine. ¿Qué estaba haciendo? Estaba esparciendo sus parpagines. Parpagines es un tipo de hierba. Amrale le dijo, ¿Hasta cuándo vas a dejar? ¿Hasta cuándo vas a seguir esparciendo tus jolaglogot? Jolaglogot, eso. ¿Sí? Y entonces entendieron que el jolaglogot es justamente esa hierba. Pero los abu yad harabanan, y los sabios no sabían. Dice, salseleja utromemeka, y no sabían lo que significa salsalá. Yomah had, shem uha le amta, de Begabi. Una vez escucharon a la sirvienta de la casa de Rabi. ¿Qué dijo? Dejaba tamra, que estaba diciendo, le haugabra a esa persona. Dejaba ka mehapek, bizare. Es decir, que estaba, estaba, removiendo su pelo. ¿Sí? Hacía, haciendo círculos. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Amra lehu gabra, le dijo aquel, aquel hombre. Dejaba ka mehafej sheara. Amra lehu le dijo, al matayata, mesalsel seareja. Vas a estar, haciendo ricitos en tu, en tu pelo. Es decir, eso es lo que quiere decir, salsaleja. Es decir, de, de, de rizar el rizo, por así decirlo. Muy bien. Ahora dice, lo hago ya de Rabanán. No sabían los sabios, mai, ¿cuál es el significado de la palabra? Tate, tita, tateji, tatetiha. Perdón, se complican las palabras que puedo hacer. Y la hora no ayuda. Tatetiha, bema, ate, ashmat. Es decir, que Hashem va a coger y va a barrer a todo lo que haya que barrer para acabar con ello. Ahora dice, Yom Ahad, un día, Shammuha le Amta de Berabi, escucharon a la sirvienta de la casa de Rabi, de Haba Amra le Habertá, que le estaba diciendo a su compañera, Shekol, tatetá, betetí, betá, es decir, coge una escoba y ayúdame a barrer la casa. Entonces, entendieron que ese lenguaje de Matate es la escoba. Es decir, tirale Hashem tu Yehabeha y él te va a sustentar. ¿Qué quiere decir? Amar, Rabah Barbarjana, dijo Rabah Barbarjana, Yom Ahad, una vez, un día, de Haba, Aslinan, Beha de Hautaya. Una vez yo estaba caminando, ¿sí? Junto con mi camello en una caravana. Haba, Darena, Tuna. Entonces, ¿qué pasó? Estaba llevando mi carga, que era una carga muy pesada. Amar Li, me dijo, ¿sí? Shekol Yehabeha Ushade Agamlay. Es decir, ¿sabes qué? Pesa tu carga y deja que alguien te ayude. Entonces, quedamos aquí. Yehabeha, ¿qué es? Es tu carga. Bien. Muy bien. Nos dice, estas eran todas las palabras que los sabios no tenían una definición y gracias a la sirvienta de Rabi, de Repiudadan Asi, y pudieron darle un sentido a estas palabras. Muy bien. Vamos a ver entonces la siguiente Mishnah. Perdón, me fue. Estamos aquí. Nos va a hablar sobre cómo tiene que ser la forma del Shofar. Dice así, Shofar, Shil Rosh Hashanah, el Shofar de Rosh Hashanah, a priori la Mitzvah que es, que sea Shil Yael de una gacela. ¿Qué quiere decir? Que de manera general es recto. Además, Upir, Mitzvah Zahab, y sus boquillas estaban recubiertas de oro. Así estaban en el Betamik Dash. Y además del Shofar, venían y ponían a los dos lados del que tocaba el Shofar dos hombres con dos trompetas, de las trompetas de plata que había hecho Moshe. Entonces, las dos trompetas estaban a su lado. ¿Qué hacían? ¿Cuál era la diferencia? El Shofar, Marij, que el Shofar se alarga el sonido, Bajatosterot, Mekaterot, y las trompetas se recortaban el sonido. Ahora, tenemos otro caso. Shemizvah Dayom, Bajofar. ¿Por qué? Perdón, ¿Por qué el Shofar alargaba el sonido y las trompetas lo reducían? Porque la Mitzvah del Día de Rosh Hashanah es justamente con el Shofar, no con las trompetas. Ahora, Bajal Zeharim, cuando estamos hablando del Shofar de un ayil, de un cabrito, de manera general, son kefupim, son doblados. Upigen, Mitzupakese, y su boquilla estaba recubierta de plata. Usted, Jatzosterot, Benza, y había las dos trompetas que estaban en medio. ¿Sí? Shofar, Mekater, el Shofar recortaba. Bajatosterot, Marijot, y las trompetas lo alargaban. ¿Cuándo es todo esto? Perdón, me falté una palabra muy importante, dice Ubetaniot, y en los días de ayuno público, es decir, cuando el Bedín decretaba por la sequía que había que ayunar, también se tocaba el Shofar. Ahora, ¿cómo se tocaba? Las trompetas se alargaban el sonido y el Shofar se recortaba el sonido. Ahora, me perdí, me perdí, perdón. Muy bien. Ahora dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en los Tadanit la Mitzvah hayon, el Shofar de Rosh Hashanah y el Shofar del Yobel son equivalentes, ¿sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que ambos se tocan con un Shofar Pashut, con un Shofar alargado. Y también son equivalentes en el Berahot. ¿Qué quiere decir el Berahot? Que ahí también se recordaba Malhuyot, Dijronot y Shofarot como vimos en el Musab de Rosh Hashanah. Ahora, Rabí Yehuda, Dijo Rabí Yehuda, Berosh Hashanah toquein she beshel de Harim o bayo belot beshel y el dice no, en Rosh Hashanah se toca el Shofar de los machos, es decir, de de los carneros que normalmente son doblados. Y en los Yobelot, en el Yobel, se toca beshel y elim, es decir, de las gazelas. Ahora, dice la Gemara, Amar Rabí Levi y Jorra Rabí Levi misbah shero Shoshanah beshel yom a Kipurim kefufim, es decir, a priori vamos a decir que la misbah en Rosh Hashanah yom Kipur son kefufim que estén doblados y para todo el resto del año extendidos el Shofar Betnan Betnan pero si se enseñó nuestra Mishnah Shofar Shoshanah beshel yael prashut que el Shofar de Rosh Hashanah y del yael de la gazela son extendidos esto es justamente lo que dice lo que opina como aquel sabio de Tanya como se enseñó en una veredad Rabí Yudá o Marejo Rabí Yudá Betnan Shoshanah Ayutokin beshel de Harim kefufim bayebelot beshel yeli dice así en Rosh Hashanah se tocaba para la mañana de Shofar que son extendidos largos y en los yobelot que son doblados bien Belema pregunta digamos entonces yeljeta que la viuda que la lajas como la viuda y amar si dijiste así yeljeta que la viuda que la lajas como la viuda ave amina que yo que habría pensado afilu que la viuda mirale que incluso el Shofar de Yobel como la viuda lo vamos a ocupar de él perdón que habría pensado que afilu que incluso el Shofar de Yobel es como el de la viuda que tiene que ser de un de un ágil de una vamos a decir gacela camas y blanqueno para 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 Levi que a pesar de que el fija como la viuda que el Shofar de Rosh Hashanah en cuanto a su forma él no posee que motob el Shofar de Yobel él no opina lo mismo en cuanto el Shofar de Yobel donde está la discusión dice que Marzah Barun de Rosh Hashanah 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 durante Rosh Hashanah cuanto más se doble la persona en su pensamiento y en su introspección para poder hacer Teshuvah ahí es mejor por eso dice que tiene que ser torcido el Shofar perdón ahora cuanto más la persona se aleje y aleje sus pensamientos del coche mejor va a funcionar del de en Rosh Hashanah perdón no he dicho el coche no tiene que ver aquí cuanto más la persona aleje perdón tengan sus pensamientos directos es decir rectos en enderezar sus acciones durante Yoh Kippur mejor y por eso también el Shofar tiene que ser recto para el otro sabio que opina Marzah Bar de Rosh Hashanah Kama de Pashit Inish Beate Femeale es decir todo lo que la persona puede ser recta en sus pensamientos en su cuerpo y en la Tefilah entonces sus ojos miran para arriba y entonces ahí todas las personas vienen enderezar su cuerpo a través de la Tefilah bien entonces en Rosh Hashanah ha puesto que nosotros tenemos que hacer Tefilah y tenemos que dirigirnos a Cajos Inish cuanto más se doblega la persona de Ate cuanto más doblega la persona su pensamiento Fe es mejor Meale es mejor que de la otra manera aquí llegamos entonces a nuestro estudio de hoy tengamos todos Chodesh Tov Bumeborach muchas gracias por estar así ahí mañana nos encontraremos antes del Shabbat Kodesh Descubre Inshu y nos encontramos mañana